Sí, como que hay una información ahí, Frankie, que yo como que no entendí muy bien y yo quiero que tú me expliques. 691-4044, la línea confidencial, ya usted sabe. Nos llama, nosotros... ¿De quién me estás hablando? ¿De quién me estás hablando? Pues échate para acá, dime, Alfredo. Dime tú. Estaba hablando de un tema muy delicado, Pedro. Yo sé que tú has estado muy pendiente. Por supuesto. Me refiero al tema, todo lo que tiene que ver con Alfredo Juerguet. Es una historia exclusiva. Aquí revelamos la decisión del Tribunal Supremo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con su padre, el doctor Alfred Juerguet. Señores, un doctor... Alfred, es doctor en psicología. ¿Cómo se estará enfrentando a todo este proceso? Vamos a verlo, Pedro. Dame tu reacción a lo que recientemente ha dictaminado el Tribunal Supremo. Yo estoy estupefacto. Esto es sin palabras. Se le pierde la fe a la justicia del país de uno. No es un aprendiz el que presentó esa apelación. Es el licenciado Jari Padilla. Y es un documento así. Parece la Biblia. La Biblia de mi abuela, que era así grande. Y no hicieron ninguna mención de nada de lo que él puso ahí. Lo despacharon con un nuevo lugar. Lo despacharon con un nuevo lugar. Fue una parte de respeto. Penso yo que me perdonen. Honorable Tribunal Supremo. En términos de familia, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que pasó en las Navidades anteriores. Estamos ahí y lo vamos a ver. Y estamos con él un rato. Y cada cual, pues, con su gente, ¿no? Alfredo ya sabe la noticia. Sí. Él es el que me está dando ánimo. Sí, a mí. Wow. Porque a mí me tumbó esa noticia. Me tumbó. Porque yo sí, yo creo que la gente tiene buena fe. Y en qué país estamos viviendo. Esto es una dictadura. Yo siempre hay algo como una mano sin extra que dice, déjalo preso. ¿Por qué razón, Alfredo? ¿Qué te hace pensar así? No sé, bueno. Me pudiera conjeturar 20 cosas, pero la verdad que no sé. Y hay cosas en las cuales uno no puede hacer nada. ¿Qué puedo hacer? Pedro, lo decíamos ayer. Sí, es fuerte, muy fuerte, reconociendo a Alfred como lo conozco. Pero me dijo algo muy importante, que lo debemos aplicar todos juntos. Doctora en psicología. Mire, esto hay que bregarlo día a día. O sea, uno enfrenta un proceso como este. Con todo el respeto, pues, hago media las palabras de Alfred y un mensaje para todos los que en algún momento les tocara vivir algo así. O los que hemos vivido tener que enfrentar una situación similar día a día. No hay otra forma. Yo preguntaba y le preguntaba a la licenciada José Maríma Díaz y él en vivo que si había un récord médico, psiquiátrico, psicológico. Porque entiendo que, mira, si el muchacho necesita algún tipo de ayuda, en la libre comunidad se puede ofrecer mejor. No necesariamente en la cárcel. Pero el Supremo decidió que no. Y bueno, pues, esa es la respuesta. Otra segunda Navidad de Alfredo dentro de prisión. Pruevamente tengo que decir que cuando este caso comenzó, todos los que cubrían el mismo decían, no, Alfredo va a salir bien. Fue algo sorpresivo para todos los que cubrían este caso, este desenlace. Oye, cambiando el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?